Bueno, nosotros el día de hoy hicimos un llamado, una convocatoria a no rendir el SIMS a los estudiantes secundarios entendiendo las críticas que se le tiene a esta prueba estandarizada y el repudio que era necesario demostrar. Por lo tanto, el día de hoy fueron alrededor de seis colegios los que no rindieron el SIMS y posteriormente a las 11 de la mañana nos agrupamos en la Plaza de los Héroes para marchar hasta el Ministerio de Educación, en donde hubo una gran represión de parte de fuerzas especiales que cercaron prácticamente todo el bandejón central y fue ahí en donde principalmente hubo una gran represión, se llevaron a 15 detenidos, tenemos una compañera en la posta, ya que se le rompió la rodilla, se le quebró la rodilla y en eso culminó la movilización. Igual, lo principal de nuestra movilización era principalmente dejar en claro que nosotros no estamos por el SIMS, creemos que es una medida que solo viene a segregar y a seguir fomentando la competitividad entre los estudiantes, además también de la malla curricular que se precariza por estas pruebas, ya que a los estudiantes se les prepara para rendir una prueba y no se les da una educación integral. Apostamos a una educación que sea construida desde las comunidades escolares, entendiendo las necesidades y las falencias que tienen y así también generar dentro de las comunidades una democracia real, un poder de incidencia real, en donde sea una educación que cumpla con una educación cívica, educación sexual y también, en el fondo, una educación completa, una educación integral. Gracias por ver el video.